Si nosotros vendemos mil pesos en la tienda, el margen de ganancia neto sería de 200 pesos, el 20%. Esos 200 pesos que son ya la ganancia neta fuera de las inversiones, estamos tomando en cuenta que 800 pesos tendrán que retornar a la inversión y 200 pesos tendrán que ser divididos en los gastos de la tienda. Como son pago de renta, pago de luz, pago a empleados, pago a uno mismo, por ejemplo nuestro sueldo y pago de internet, pago de otras cositas que tengas extras en tu negocio, por ejemplo publicidad, que compraste cartulinas, que compraste una lona, que mandaste a comprar unas escobas para el negocio, todas esas cosas entran dentro de ese pequeño margen de ganancia. Esto recuerden lo estoy haciendo a pequeña escala, esto lo puedes tú multiplicar a 10 mil pesos, por ejemplo las tiendas que venden 10 mil pesos diarios, su margen de ganancia diaria sería de 2 mil pesos y muchos dirían, haz sus 2 mil pesos de ganancia, pero es mentira amigos, de esos 2 mil pesos de una tienda que llega a vender 10 mil pesos diarios, su margen de ganancia neto sería de 2 mil, pero esos 2 mil quítale sus 100 pesos de cada empleado al que le estás pagando, quítale otros 300 o 500 pesos de luz diaria que vas gastando, quítale tus pagos de renta, quítale los pagos de publicidad, quítale el pago del internet, quítale el pago de las comidas que realizas para tus empleados y para ti mismo, quítale los gastos de agua, quítale los gastos de gasolina, son varios gastos y de esos 2 mil así así netos te vienes quedando con 500 diarios de 10 mil pesos que vende una tienda, recuerden amigos que el 80% de las entradas en un negocio es para retorno de inversión, el otro 20% es ganancia total, la cual tú tienes que administrar para dividirla en todos tus gastos, desde publicidad, comida, pasajes, gasolina, entre otros gastos, así es que toman esto en cuenta para los que dicen, oye no sé cómo administrar mi tienda, cómo saco realmente el margen de ganancia, bueno amigos, así a ciencia cierta, no tenemos como tal la ganancia de producto por producto, tenemos que generalizarlo y hay algunos productos que se les gana más, algunos otros menos, pero así en grandes rasgos el 20% es el margen total de ganancia, así en general, así de ese 20% podremos sacar nuestros gastos y nuestras verdaderas ganancias, que ya nuestras verdaderas ganancias estamos hablando aproximadamente que van del 5 al 10% de toda la tienda, por ejemplo si yo vendo mil pesos, el 5% vendrían siendo 50 pesos o hasta 100 pesos de cada mil pesos que vendo, ese es mi margen de ganancia total, real, ya desfasado de inversiones y de gastos, así es que dense cuenta, realmente las apariencias se engañan porque decimos, ah ya vendí mil pesos en la tienda, no, pues mil pesos son buenos, pero esos mil pesos son mentira porque se vuelven a invertir y salen otros gastitos que al final nos vamos quedando de esos mil con 100 pesitos reales de ganancia. Espero amigos que toda esta información les ayude para llevar una buena administración de sus negocios y puedan ustedes así descartar la idea a lo mejor de poner una tienda y decir, bueno no es un negocio rentable o si ya tienes tu tienda, buscar estrategias para generar más ganancias en tu negocio.